Bueno, estamos tomando mate, más justificado que nunca. Claro, sí, ponéle. Totalmente. Y además es un mate real, pero existe también el mate que ahora usted puede, a partir de hoy, pero que en los próximos días o en las próximas horas, vamos a ver bien, le puede llegar por WhatsApp, porque es un emoji el mate. Exactamente, sí. Ayer fue publicado ya oficialmente, así que ahora, a partir de ahora, en cualquier momento, puede llegar a todos los teléfonos y por eso tenemos a un invitado, alguien que formó parte de este equipo, que es Emiliano Panelli. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, contanos cómo surgió esto, cómo se armó el equipo, cómo llegan al emoji del mate. Esto surgió en el 2017, en un evento de tecnología, que se hace en Buenos Aires todos los años, que se llama Media Party. Y bueno, en este evento se vienen a dar distintas charlas, y bueno, dentro de esas charlas vino Jennifer Lee, que es una chica de San Francisco, que ella se dedica al mundo de los emojis. Es parte del consorcio Unicode, que es este consorcio que decide, el dios de los emojis. Vino a dar una charla sobre el mundo de los emojis, cómo era presentarlo, anécdotas, nos copamos todos. Y dentro del evento, que hay un hackatón, Flor Coelho de La Nación, que es una de las chicas del grupo, dice, bueno, yo quiero presentar el del mate. Ya que está Jenny acá, que nos ayude, ¿quién se prende? Bueno, armamos un grupo, nos prendimos, éramos 12. ¿Son diseñadores? ¿Qué son ustedes? Hay dos diseñadores y tres periodistas. Y bueno, empezamos a trabajar durante esos días, y una semana después, bueno, ahí quedó en el evento, como, bueno, vamos a hacer algo. Y una semana después, Flor creó un grupo de WhatsApp, con todo, diciendo, bueno, dice Jenny que tenemos chance de seguirlo. ¿Quién sigue? Se bajaron algunos, quedamos nosotros cinco, y ahí seguimos, los chicos son todos de Buenos Aires. Así que fue todo trabajo online. Online. Online a la noche, cuando cada uno llegaba a la casa después de su trabajo, era conectarse todo a Skype. Bueno, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde va la investigación? ¿Qué hay que sumar? Sumemos esto. Hay que hacer una investigación para que este dibujo, digamos, porque algunas personas que nos están viendo van a decir, es un dibujito, por ejemplo, mi mamá no tiene idea que es un emoji, usa WhatsApp, pero los usa mucho. Exacto. Se suele mandar un montón. En realidad el dibujo pasa hasta segundo plano, porque el dibujo nuestro ni siquiera queda. Después cada plataforma diseña el sur. En base al nuestro, pero cada plataforma diseña el sur. Lo que se hace es una investigación para demostrarle a este consorcio que es algo que tiene que estar a nivel mundial. Porque es cultural. ¿Ese consorcio? ¿Qué es este consorcio? Este consorcio se formó hace varios años para regular justamente los emoji y todos los caracteres del teléfono. Y está formado por las principales 30 empresas de tecnología, tiene un representante de cada uno. ¿Y regula solamente WhatsApp? No, todas las plataformas. ¿Todas las plataformas? Ellos son los que liberan, como diciendo, a partir de ahora pueden poner esto y de ahí las plataformas lo ponen. Ah, si una plataforma puede poner lo que quiera si no está aprobada por el consorcio este. No lo puede poner. No. Como decíamos, como en la Real Academia Española de Paralel. Es como en la Real Academia Española de los emoji. Salvando las diferencias, mi profesora de literatura no se me enoje. Ahora, ¿se puede pedir que saquen algunos? Se puede hacer un pedido. Por ejemplo, hay un diablo que está dos veces que no sé para qué está el diablo ese. Claro, hay diferentes tipos de... Se puede. ¿Se puede una calavera sola o la calavera con los cuatro huesitos? No ha pasado todavía. Lo que sí pasó fue que cambió el revólver, que antes era revólver y pasó a ser la pistolita de agua. Ah, es una pistolita de agua así. Ah, tenés razón. Por la violencia en Estados Unidos, por los disparos, todo eso. Incluso se había presentado el rifle, se había aprobado y cuando estaba por salir, como nosotros, ayer, se anunció y cuando estaba por salir se dio de baja. Ah, claro. ¿No hay un bombero, por ejemplo? No hay. No hay bombero. Podría estar. No hay bombero. Ahora hay que ver porque con nosotros salen muchos más también. Claro, son 230. ¿Y ustedes ganan un premio? Sí, en realidad no son 230. Son menos porque cuando tenés uno que en los cinco tonos de piel le doy lo cuenta como cinco distintos. Claro. Entonces, hay muchos menos. Creo que si resumí son 85, 90. Ah, perfecto. Bueno, y además, digamos, de alguna manera de legitimar nuestra cultura en WhatsApp, porque esto está en todos los teléfonos del mundo. En todos los teléfonos. A partir de ahora, este matecito que ustedes diseñaron, ¿esto les reditúa a ustedes en algún premio económico, no? No. Esto es solamente por amor a lo que hacemos, por gusto. Tuvimos la suerte este año de viajar a Nueva York a un evento en julio que, bueno, gracias a los sponsors pudimos viajar. Eso está interesante. Pudimos viajar a presentarlo. Estuvimos en Nueva York y, bueno, eso para nosotros es el rédito. Igual el rédito también para nosotros fue la experiencia de conocernos a los cinco, de trabajar a distancia todo. Claro, de estar. El equipo que se armó y, bueno, de todo lo que esto trajo. ¿Qué armaron? Tipo tesis, eran muchas hojas. ¿Qué es lo que tenían que justificar, digamos? El PDF tenía 40 páginas. En la principal es qué es, dónde se toma principalmente, cómo se originó. Y después venía toda la investigación de importación y exportación de derba. Después, bueno, toda la explicación del dibujo. ¿Pero que tenía que tener un aval económico mundial para poder poner el dibujo del mate ahí? No, pero hay que justificar. Si no fuese por justificación y cualquiera presenta, tendríamos todos los días 100 mil nuevos. Y allí averiguaban en qué otros países se consume. Tengo entendido que Siria es el primer importador de derba mate. Sí, del argentino. Así que ahí hablamos con sirios que estaban en Buenos Aires, hablamos con uruguayos, con brasileros, para que nos ayudaran con el dibujo, para que opinaran. Obviamente no podíamos hacer un dibujo del que cada uno quería. Pero el dibujo tiene un poquito de cada uno. Más o menos es el que representa, el mate de calabaza. Es el calabaza, tiene la yerba con el montoncito, que como lo hacen en Uruguay. Tiene las burbujitas. El color de la yerba está en varios tonos, porque en Brasil no la secan la yerba, entonces es bien flúor, en otros lugares sí. Y bueno, tiene un montón de cosas que también nosotros aprendimos muchísimo. Bien, perfecto. Y no es que a partir de hoy ya va a estar en todos los teléfonos, ¿cómo se verá? No, a partir de ahora, Unicode ya liberó, a partir de ahora depende de las plataformas. Por ejemplo, Windows creo que va a ser la primera, porque ellos en noviembre como que lo largaron antes. Se mandaron a largarlo antes para probar. En el último Windows. En el último Windows. Generalmente los primeros que aparecen son Twitter y Facebook en la versión web, porque son versión web. Y después hay que esperar que Android y que Apple actualicen su sistema operativo. Apple es el último, generalmente, que va a ser agosto o septiembre. Pero los otros, a partir de los primeros días de abril, ya va a estar. Perfecto. ¿Y para cuándo el emoji de la pasta frola? Es buena idea, la podemos presentar. Sumate el equipo. Dale, sumate el equipo. Y hacemos el pastel de papa, de paso. Exacto. Podemos presentarlo. Pero sin más arriba. La milanesa que nos piden todos. Sin más arriba el pastel de papa. Ahí va a estar complicado para defenderlo. Exacto. Ahí va a estar complicado. ¿Y hay otros proyectos, otros emojis que vengan a salir? ¿Se puede decir algo? Tenemos la idea. Está ahí todavía. Tenemos idea de dos. Hay que viajar a Nueva York también. Vamos. Sumate el equipo. Quizás tenemos un viaje ahora en 2020. Quizás tenemos otro viaje. Bueno. Se pueden sumar. Voy sacando la visa. A mí ya se me ocurre uno. Podría ser... No, se lo voy a quemar. No, se lo voy a quemar. Se lo voy a quemar. Pero sí, tenemos... Tienen dos proyectos avanzados. Tenemos dos proyectos. Tenemos uno que es muy pedido. Nos piden mucho. La milanesa y el fernet son los más pedidos. La milanesa con papá frito y huevo frito. ¿Cómo no va a estar ese plato? Esos son los más pedidos. Quizás hacemos una presentación masiva. Quizás nos mandamos a hacer... Exacto. No sé si tenemos tiempo de hacer el documento. Pero sí, tenemos... A ver, yo tengo idea de presentar el alfajor, la verdad. Pero vamos a ver qué pasa. Es difícil el dibujo. El dibujo ya lo tenemos. ¿Sí? Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos porque Martín, que está conmigo dentro del diseño. Él es ilustrador y él ya había dibujado una serie para un pack de Telegram. Entonces, por eso el mate ya lo tenía dibujado y nosotros lo modificamos. Correcto. Así que ese ya está dibujado. Y el alfajor, como para que se entienda que es un alfajor, pero en el emoji por ahí como que se ve algo compacto, parezca un tejo. No, sí, está hecho mordido. Ah, bien. Ah, claro. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes las madres decían mi hijo, el doctor, y ahora en tu familia decir mi hijo creó el matecito que aparece en los emojis de WhatsApp. Exacto. Todo un orgullo familiar, ¿no? Sí, y mi hermana es la que disfruta de la yerba, los mates de regalo y todo. Ah, sí, ¿hay también mates de regalo? Sí, me nos han regalado, no he visto nada, pues las fotos de mi hermana. Qué generosa. Pero bueno, bueno, te felicitamos. Gracias, Emilia, gracias por venir. Gracias.